Si he sabido amor, que te vuelvo a ver Como en un desierto muriendo de sed Bajo el sol ardiente de la soledad Quemándote toda en tu sed de amar Si he sabido amor, que te vuelvo a ver Como en una cañada llena de humedad Y repite el eco y el eco se va Sin que nadie escuche tu risa o hablar Te juro que no Te dejo jamás porque como estás Hoy me encuentro igual sin poder hallar Quien me debe ver a mi corazón Que muérdese Te juro que no Porque te dejo jamás porque estaba loco De tanto esperar Y hoy que estás aquí Vamos a saciar Estas ansias locas Que hoy tengo de amar Si he sabido amor, que te vuelvo a ver Con tanta tristeza, con tanto dolor Con tantas heridas que el tiempo te dio Con las alas rotas, roto el corazón Te juro que no Te juro que no Te dejo jamás porque como estás Hoy me encuentro igual sin poder hallar Quien me encuentro igual sin poder hallar Quien debe ver a mi corazón Que muerde ser Te juro que no Te dejo jamás porque estaba loco De tanto esperar Y hoy que estás aquí Vamos a saciar Estas ansias locas Que hoy tengo de amar De amar De amar De amar De amar De amar De amar